Y lo que estamos haciendo es que a través de un festival de cine podamos mostrar en Taxco, en un lugar emblemático como lo es esta ciudad, pues una selección de cine mexicano, de cine internacional, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Internacional, ¿debido a qué, Nahu? Pues desde la primera edición lanzamos una convocatoria para realizadores, documentalistas, gente que hace cine a nivel Iberoamérica, tuvimos una excelente respuesta, tuvimos a Brasil como país invitado y posteriormente en las demás ediciones hemos hecho estas convocatorias y finalmente lo que nos demuestra de muy buena manera que Taxco está ligado al cine, que Taxco es una ciudad que es reconocida en el mundo y que ha tenido buena convocatoria en nuestro proyecto. Nahu, en esta cuarta edición, ¿expectativas qué vamos a encontrar? Pues seguimos trabajando para consolidar este proyecto de la experiencia de las ediciones anteriores, hemos hecho sinergia con el municipio, con la Secretaría de Turismo, de Cultura del Gobierno del Estado, por supuesto que la asociación de hoteleros, de restauranteros, de joyeros, es decir, todo Taxco, las instituciones educativas, por supuesto, se suman a un proyecto que convoca y que convoca a ver cine y además a través del cine ver diferentes realidades, diferentes puntos de vista, conmemorando también esta tradición cinematográfica de Taxco. Y tenemos una expectativa interesante, por primera vez lanzamos una competencia internacional de cortometrajes, la convocatoria está por cerrar a final de este mes de mayo y además los largometrajes fue vía invitación, una curaduría por parte de nuestra coordinación de programación y finalmente lo que estamos haciendo es también hacer una selección que permita formar públicos. O sea, por un lado sí hay una selección de cine de autor, de cortometrajes y demás, pero lo que finalmente nos interesa es que podamos a la población de Taxco y a sus visitantes darles la oportunidad de disfrutar buen cine en Taxco, en esta ciudad tan hermosa y emblemática. Nos acompaña también, se agrega a esta charla, la coordinadora de esta edición, Gabriela Gómez Castillo, bienvenida. ¿Cuál es el platillo fuerte de esta cuarta edición? Pues tenemos varios platillos fuertes, finalmente también agregamos a esta edición, además de nuestras sedes tradicionales que es el Hotel Posada de la Misión, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, además de proyectar dentro de la mina a 60 metros de la superficie, que es una de las experiencias más destacables de nuestro festival. Tenemos por primera vez proyecciones debajo de Santa Prisca, al pie de esta monumental iglesia. Tenemos dos proyecciones, nos acompañan directores, nos acompaña gente de cine y también tendremos la proyección de la película Quilly y Macquilly, los hijos del jaguar, del director Arturo Sánchez del Villar, que además es coordinador de programación del festival. Una oportunidad también de ver esta película que sin duda está representando una de las tradiciones más representativas de nuestro estado, que es el jaguar. Entonces los invitamos, la programación está muy diversa, muy interesante, todas las actividades son gratuitas. La programación definitiva la pueden ver en nuestras páginas de Facebook y nuestra página web que es taskofilmfest.com Por favor estén pendientes, acompáñennos, vale mucho la pena y además pues aprovechan y visitan Taxco. Nahú, por último para cerrar esta charla, vi en tu página de Facebook que asististe al evento de Cannes. ¿Tu experiencia de convivir, ver, palpar el escenario tan importante para el cine? Pues una gran experiencia, finalmente no es por nada que es el festival más importante del mundo. Ha servido para establecer vínculos, fuentes, colaboraciones, conocer a gente de la industria porque pues por un lado está el glamour, la alfombra roja, las premières, que es lo que más llama la atención, pero por el otro lado también están actividades que permiten reunirte con lo más destacado del cine mundial. Está reunido el mundo ahí y sin duda hacer presencia, atender puentes, difundir lo que es Taxco, nuestros festivales y nuestro trabajo, que además acompañamos el screening que tuvo Quilly y Macquilly, los hijos del jaguar, nos pone en una circunstancia donde pues hay que seguir difundiendo a Taxco y creando los puentes necesarios para que siga a través de la cultura, a través del cine teniendo beneficios para nuestro estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!